... Todo iba bien en los momentos finales de este concurso para elegir a la modelo top de Australia. El suspenso iba en aumento, segundos antes de que la presentadora anunciara cuál de las dos finalistas sería la ganadora. La presentadora anunció a Kelsey como la ganadora, pero entre llantos, festejos e intensas emociones, poco a poco fue quedando en claro que no todo estaba bien. No sé qué decir ahora, me siento muy mal por esto, dijo de pronto la presentadora. Lo siento mucho, la ganadora es Amanda. Me dieron la información equivocada, anunció. Es lo que sucede a veces en la TV en vivo. Esto es una locura. La presentadora no sabía ya cómo disculparse. Un momento que seguramente ni Amanda, ni Kelsey, ni la presentadora, ni el público atónito olvidarán jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!